El Sol Las flores habrán perdido su belleza Y el viento me recuerda mi tristeza Busqué en mis canciones la alegría Que viste a mí vivir cuando eras mío Yo sé que tú vendrás quizás algún día Y yo te esperaré hasta ese día Las flores habrán perdido su belleza Y el viento me recuerda mi tristeza Busqué en mis canciones la alegría Que viste a mí vivir cuando eras mío Cuando eras mío 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 Mío